Nos encontramos el día de hoy con la señora María Eva Díaz Salazar, quien escribió el libro Una historia para Yungay, mi valle templado. La señora María Eva, cierto, ha tenido la gentileza de concedernos esta entrevista, estamos aquí en la biblioteca de nuestro colegio, cierto, y para comenzar, buenos días, cierto, y quisiera yo comentarle lo que me pasó con su libro, ya, tuve la oportunidad de leerlo, de saborearlo, ya, me gustó mucho la forma en que usted escribe este texto, yo no solamente me encuentro aquí con este libro, con datos históricos, producto de una investigación muy rigurosa, cierto, sino que también me encuentro con relatos que son muy coloquiales, muy propios de acá del lugar, y me gustaría saber cómo se logra, porque en realidad yo siento que estoy conversando con usted, he tenido la oportunidad de conversar anteriormente con usted, antes de esta entrevista, y es como estar conversando con usted, entonces me gustaría saber cómo se logra esa combinación tan entretenida, cierto, tan exquisita, de que yo leo su libro y es verlo a usted, es verlo a usted conversando amenamente conmigo. Hola, muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, realmente para mí muy gratificante que les guste el libro y que podamos tener esta oportunidad de conversación para que la gente también conozca de qué se trata este libro que salió hace poco al público. Uno de los objetivos, pienso yo, sería que un yungayino o yungayina pueda reconocerse en el texto, buscar sus orígenes, conocer más el lugar de dónde viene. Efectivamente, esa es la idea, que la gente se sienta motivada, se sienta como interpretada con el libro, porque la mayoría de los temas que se tratan están relacionados con eso, con la vida en yungay, sus orígenes, su historia, y también algunas cosas que son anecdóticas. Entonces, al aparecer nombres de personas, hay muchos que se sienten identificados con su familia, el apellido, que era el abuelo, que era el pariente, incluso en algunos casos ellos mismos. Eso es agradable. Sí, sí, es bien simpático empezar a leer y encontrarse con algunos apellidos ciertos conocidos que uno ubica, que viene de tal familia. Es bien simpático revisar esos detalles que usted tuvo la gentileza también de colocar aquí. Yo, en realidad, cuando comencé a leer su libro, lo primero que me gustó, que me cautivó, fue una cita que aparece de Aristóteles. ¿Qué la motiva a usted, cierto, a poner una cita de un gran pensador, ya, en un texto que habla sobre yungay? Bueno, ese texto está escrito por un señor que está en el primer libro, y yo lo transcribí textual como él me lo preparó, que era un abogado de yungay, a quien yo le pedí colaboración, y él era muy gentil y además un caballero muy educado, don Hernán Oñate, y él me escribió ese artículo para el libro, y es cómo nace yungay. Y ahí su explicación, y qué es, coincide con Aristóteles en eso, que dice que yungay se rige como la sociedad en cualquier parte del mundo, porque los seres humanos necesitamos vivir en sociedad, entonces por eso se crean los pueblos, y eso sería también el origen de yungay. Y por eso está citado Aristóteles ahí. Me encantó ahí que estuviera Aristóteles. Otra cosa que a mí me gustaría saber, de todas las historias que usted pone aquí, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál es la que más le causa alegría, satisfacción? No sé, porque hay varias cosas como que uno se sonríe con algunas cosas que usted pone aquí en el libro. ¿Cuál sería como su historia favorita, o mito, leyenda, o algo de todo lo que pone acá? Bueno, en este libro hice más entrevistas, y una vez, la que más me gustó fue la de la señora Martita Stevens. Ella fue una jovencita para cuando se cumplieron los cien años de yungay, entonces en el año 1942. Entonces, ella fue la reina, una lorita. Entonces, ella me contaba cómo había sido esa celebración, y toda una historia que hay ahí en lo personal también de ella, y que a mí me gustó porque para mí era como algo de una novela muy bonito, y ella con su alegría, con su espontaneidad, me lo contó de una manera tan vivida, tan agradable, tan bonita, que yo la encontré hermosa, porque toda su historia personal está reflejada ahí, en ese episodio de esa semana. En ese relato. Sí, lo encontré muy lindo. Ya, y, bueno, usted me contaba igual que, no es de acá, no es oriunda de acá de yungay. No. ¿Cómo llega usted acá a yungay? ¿Y qué cosas fueron las primeras cosas o las primeras impresiones que usted tuvo de yungay? Ah, que yo me quería ir al día siguiente. No, la verdad es que yo soy de la comuna de Tucapel, pero yo, chica, salí de mi casa, estuve estudiando afuera, ya, entonces, como una niña muy, una situación económica, claro, como toda niña de campo, además con una enfermedad que me dio a mí muy grave, que incluso no tenía ni siquiera muchas expectativas de vida, pero fui superando muchas cosas. A mí me dio la polio a los cuatro años y quedé con muchas dificultades, pero fui saliendo adelante y después, producto de muchas circunstancias, incluso, que no tienen nada que ver con uno, la vida la hace que tiene que tomar algunas determinaciones. Y llegué sin querer a yungay, pero a mí no me gustaba yungay porque yo había estado en Viña, en Santiago, en Chillán. Ciudad mucho más atractiva que yungay. Claro, a pesar de ser campesina, yo había vivido mucho afuera, entonces yo encontraba que aquí, no, no, la gente no le gustaba leer, lo encontraba tan fome. Entonces, yo decía, no, es que, me quiero, me voy a ir, y aquí estoy, 47 años. ¿47 años ya? Sí, sí. Así que me quedé. Qué bueno. Y usted ha sido, igual, testigo de muchos cambios acá en la ciudad, o sea, aquí en yungay. ¿Y qué piensa usted que ha quedado como permanente, que es la constante de yungay? ¿Y qué cosas han ido cambiando? ¿Y para bien? Bueno, los grandes cambios que hay en lo que es la infraestructura, el desarrollo de la ciudad, pero en lo material, la gente sigue siendo igual, la misma idiosincrasia. Eso no cambia. Entonces, hay cosas que uno las ve que son muy propias de yungay, como la forma de ser. Uno tiene que ver eso, que tiene más que ver con la, con el, yo creo, con la historia de las personas, su arraigo campesino, que tienen, siendo una ciudad ya, porque ya no se puede decir que es un pueblo, pero sí hay cuestiones que marcan a la gente como una zona rural. Y eso se ve aquí en yungay. Ya. Este libro, ¿cierto?, es una complementación de uno anterior que usted hizo en colaboración, ¿cierto?, con... Con un profesor. ¿Con el profesor? Sí, con Mario Salinas, bueno, eso es todo, eso fue una locura que hicimos con Mario Salinas. ¿Cómo surge este? El surge porque yo trabajaba en la biblioteca pública, él trabajaba también en la municipalidad, trabajaba en el, para el departamento de educación, y también era corresponsal, era maestro de ceremonia. Como un profesor que hace de todo. Claro, y yo le colaboraba y hacíamos algunas cosas juntos. Yo hacía exposiciones, hacía concursos, además, dentro del trabajo que se hacía en la biblioteca pública, con los pocos recursos que teníamos en ese momento y el espacio físico que era muy, muy reducido y con muchas falencias. Pero, de alguna manera, se hacían cosas. Entonces, venía ya la fecha de los 150 años de Yungay y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer un aniversario igual que todos? Hay que hacer algo distinto. Y a Mario le llegó un libro de otra comuna parecido. Dijimos, pero, ¿podríamos hacer algo así? Y me lo mostró, mira que está bonito este libro, ya. Uy, ¿por qué no hacemos algo parecido? Pero, ¿cómo? Ya. Y empezamos como, había, yo reunía información de Yungay, pero desordenado, o sea, tenía una carpeta sobre Yungay, pero eso. Y empezamos a armar este cuento. Hablamos con el alcalde que había en ese tiempo. Y nos dijo, pero, ¿cómo van a hacer un libro? Pero, y no nos tomó mucho en cuenta. Pero, al final, ya vio que teníamos el material y que estaba. Y que había sustento como para poder hacerlo. Y dijo, ya. Yo le, pago con la municipalidad, paga la impresión. Pero sigan preparándolo. Nadie nos tomaba mucho en cuenta. Pedimos colaboración a la comunidad. De hecho, por ahí está, por ejemplo, por qué nos llegó ese artículo de don Edna Noñate, del abogado, al que le hacía mención yo. Porque él sí se sintió motivado. Y él nos dijo, yo quiero hacer este artículo. No llegaron recetas de cocina, poemas. ¿Qué va a encontrar en el primer libro? En el primer libro. Claro. Y así fuimos armando el libro. La verdad es que, de primera, nosotros no teníamos idea. Pero fue, yo creo que para la fecha quedó bien. Y fue así porque la gente lo encontró bonito. Y esto después, para la fecha, para el 20 de enero, se regaló a las autoridades. Se mandó a los establecimientos educacionales, las oficinas públicas. Y yo pedí para, como regalárselos también a las bibliotecas públicas de la región. Como para dar a conocer la comuna. Y eso fue como el aporte que yo hice para difundir este libro. Y a nosotros nos quedaron cinco ejemplares a cada uno. Y muchas gracias. Pero, maravilloso. Y sobre todo que la distribución haya sido gratuita. Totalmente gratuita. Igual, me contaba usted que uno iba a la municipalidad y pedía un ejemplar. Claro, cuando después los que quedaron, iban a la municipalidad, se lo pedían al alcalde y se los entregaba. Y mucha gente... Para difusión de lectura, igual. Para reconocimiento de su origen. Eso es bastante positivo, yo creo. Pero no en cualquier parte se regala el libro. No, y aquí fue regalado, porque fue hecho para eso. O sea, para difundir Yungay. Sé que hasta para el Vaticano se fue uno. Sí, sí. Orgullo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mucho a usted y felicitaciones. No, y Mario se entusiasmó. Desgraciadamente para este, después yo seguí trabajando con el material. Y la gente nos empezó a pedir más libros, pero ya no habían. Entonces, hagan otro, reedítenlo. Reedítenlo, pero nosotros no teníamos cómo hacerlo. Pero decíamos, bueno, hay que preparar un material y actualizar. Y yo nunca dejé de reunir material. Y yo le decía a Mario, hagámoslo de nuevo. Pero nosotros, ahora bajo nuestra responsabilidad. Y nunca se decidió realmente. Y después lo postulé a fondos estatales. Dos veces. Y ninguna vez me los gané. El fondo del libro, el fondar. No sé, mala suerte. Hasta que ya, dije yo, esta cuestión es ahora o nunca. Y lo mandé a publicar por mi cuenta. Es una gran satisfacción igual. Porque el libro, como le digo, es bien entretenido. Es bien ameno. Yo a usted no tenía el agrado de conocerla. Y la verdad es que cuando empecé a leer el libro, antes incluso... Parece que fuera esta señora. Como que algo me sonaba como de usted sin tener el gusto todavía de conocerla. Así que yo lo encuentro fantástico. Este logro que usted hace de que uno está como conversando con usted en el libro. Y eso se agradece. Se agradece profundamente. Y yo creo que las personas que también no están muy acostumbradas a tener lecturas un poco muy sesudas. O que no acostumbran generalmente a leer. Pueden encontrarse con un libro que es bien cercano. Que habla de su historia. Y que no se van a confundir. Ni se van a enredar. Ni van a querer terminar de leerlo. O sea, dejar de leerlo. Porque uno quiere como que terminarlo luego. Como llegar a ver qué más hay. Qué más hay. Ya, sí. De hecho, como que cuando se acabó, así como que quedé con una sensación así como un vacío. O sea, qué más hay. Y lo otro que... Que hay unas partes aquí donde usted transcribe unos documentos muy antiguos. En donde, por ejemplo, en vez de Y que nosotros ocupamos, ¿cierto? Está la Y latina. ¿Qué es lo que más le sorprende de revisar ese tipo de documentos? Porque hubo mucho rato revisando documentos antiguos. Esa fue la parte más interesante, más bonita. Y que no me canso de hacerlo. Yo tengo mucho material antiguo en mi poder. Incluso tengo diarios antiguos. Tengo ejemplares de todos los diarios. Y aquí en Yungay se han publicado 17. O sea, Yungay tiene una historia que nos demuestra que es una ciudad culta. Entonces, todas esas cosas son bonitas. También está la investigación para este libro de los boletines de las leyes de la República de Chile. Desde el periodo en que Bernardo Gillen fue el director supremo o presidente, como ahora se llaman. Ahí están las leyes. Entonces, si uno quisiera leer esas cosas, se encuentra con una escritura distinta y con un lenguaje muy hermoso. Pero también, y lo más importante, son las actas de la municipalidad desde 1884. Las actas que me facilitaron en la cárcel para escribir el primer libro, el registro civil, la parroquia. La parroquia tiene toda su historia desde la primera misa que se llevó a cabo en Yungay, que fue el 11 de septiembre de 1842. Entonces, si nosotros tuviésemos acceso a eso, nos interesara, veríamos todos los antepasados, quienes fueron las familias que estaban en ese periodo, que ahí, donde nos encontramos como familia, aquellos que quisieran conocer su historia. Y eso es hermoso. ¿Cuánto tiempo de investigación tuvo que hacer usted para poder recoger toda la información que aparece? Entonces, primero en el primer libro y después en el... Bueno, el primer libro fue prácticamente un año, pero sin dejar de trabajar y de ser mamá y de ser dueña de casa. Y hacerlas todas. O sea, quitándole horas al sueño. En ese tiempo tampoco se podía filmar como para ver en la casa, sino que yo tenía que ir a las oficinas y tratar de anotar. Y tuvieron mucha consideración, me prestaron algunos materiales también, en que yo me quedaba hasta altas horas de la mañana revisando y sacando lo que me parecía, desde mi punto de vista, si yo no soy historiadora, no soy escritora, no soy nada, soy artesana en todo, porque no soy realmente una profesional. Y eso a lo mejor hace que el libro no sea tan estructurado. Que a veces eso, que lo escriba una persona que tiene una formación literaria o una formación histórica, los hace que sean más densos. Y pierden el sentido de... ya no llegan a la persona... Al común. Al común, con la misma facilidad. Porque yo lo escribo como escribe cualquier vecina nomás. Claro. Y ese es... yo creo que ese es el mérito en el fondo. Por eso yo les digo, cualquiera puede escribir, no es una cuestión de que hay que tener una tremenda formación. Hay que tener ganas. Hay que tener ganas. Y voluntad de trabajo. A lo mejor hay que tener un poquitito de vocación, que le guste, que tenga alguna habilidad para redactar. Claro. Pero no significa que ser un erudito en un tema especial. Yo lo he recomendado harto su libro. De hecho, lo tengo prestado a mi vecina. Ah, ya. Y todavía no me lo devuelve. Y no haya que anotarlo, porque si no se pierden. No, no. Es que yo lo he recomendado tanto que al final no se resisten. Entonces está mi papá pidiéndomelo. Ya. Y mi esposo igual también me lo está pidiendo para leerlo. Así que hay varias otras personas que están interesadas también porque lo he recomendado bastante. Dígame usted, ya que estos 47 años aquí en Yungay algo le ha dejado, ¿qué piensa usted o qué cree usted que le falta a este lugar como para proyectarse o posicionarse de mejor manera en la región? Bueno, ay, todos los días salen diferentes expertos. Yo no sé realmente, no tengo la varita mágica para decir, con esto Yungay se desarrolla fantástico. Pero yo creo que tenemos, no somos especialistas en nada, pero tenemos de todo. Y eso es lo importante. Porque esta zona fue agrícola, pero fue el granero de Ñuble y se exportaba mucho, mucho trigo en periodo de la colonia incluso. Tenemos zona de madera, o sea, hay muchas cosas que se sobreexplotan, pero también hay una parte que no me gustaría que siguiera pasando. Que la emigración de la gente del campo hacia las ciudades, a tal extremo que los campos están quedándose en gente. Por lo tanto, se está perdiendo esa parte de identidad. Yo creo que Yungay tiene que seguir valorándose y no ser tan, no despreciar lo que tiene. Nosotros tenemos costumbres, aquí hay cosas bonitas, tampoco vamos a ser una zona turística por excelencia. Eso es una utopía, porque para que tengamos una zona como se piensa que tendría que ser turístico, habría que cambiar muchas cosas. Pero sí hay lugares hermosos. Tenemos también la mentalidad de la gente. La gente no es, no es, la gente es culta, tiene su educación, tiene su preparación. Nosotros no nos encontramos con personas que no sepan escribir, por ejemplo. O que no estén interiorizadas medianamente de lo que pasa en el mundo. Y esos son valores. Eso hay que apreciarlo. Hay que apreciarlo, sí. Respecto de recomendaciones, de lecturas. Ah, el tema que a mí me gusta. Sí, porque usted ha trabajado igual mucho tiempo en biblioteca. Así que lo primero que vamos a hacer es sacarle partido, ¿cierto? A esa experiencia que usted tiene con los libros. Y también me gustaría saber cómo nace también este amor por los libros. Porque aparte de escribir y de que usted haya trabajado en biblioteca, ¿cierto? Hay un amor por los libros, por la lectura. Entonces, yo quisiera también, aparte de las recomendaciones que usted nos pueda hacer de los libros por su experiencia, también, ¿cómo surge también este amor por los libros? Ah, eso tiene que ver también con la enfermedad que yo tuve cuando estaba chica. Yo quedé inválida. Me dieron de alta para que no iba a caminar jamás a los cinco años. Pero surgieron muchas cosas que fueron positivas, como el tremendo amor de mi familia, la dedicación, al extremo de que se hicieron, donaron un terreno para que hubiera una escuela cerca, donde poder llevarme en brazos, para que pudiera estar, pudiera ir a la escuela y aprender a leer, por lo menos, porque si no iba a caminar, por lo menos que hiciera alguna, tuviera algún conocimiento. Y eso fue mi abuelito, mis abuelos, que fueron parte importante en mi desarrollo. Entonces, ahí partió eso. Y la profesora, como yo no podía juzgar, aprendí rápidamente a leer. Y ella me entretenía leyendo. Entonces, me traía revistas, cosas, me día de lo que ella podía. Y en esos tiempos también, que ella viajaba a Chillán todos los fines de semana, o cada quince días, y llegaba en el tren en ese tiempo, con su bolsito, con su ropita, y con una bolsita con libros para que yo leyera. Y yo la recuerdo, porque me traía unas bolsitas con libros, revistas, todas esas cosas que podía conseguir. Y ahí me nació el gusto por la lectura. Y que toda mi vida, yo nunca la he dejado. Entonces, después ya cuando estaba más grande, y ya pude ir a las bibliotecas, yo me pasaba en la biblioteca de los colegios donde estudié, siempre leyendo. Y así, me hice una lectora, pero no como una formación lectora sistemática, como se enseña ahora en los colegios, que va todo como en un programa. Yo leía de todo nomás, porque no tenía formación con lo que caía en mis manos. Entonces, eso se hace un hábito y casi una obsesión en algún momento. Porque a mí me podía faltar para otra cosa. Pero si yo quería leer un libro, yo trataba de tenerlo, claro. O ir a las bibliotecas donde estaba y conseguir el libro para leerlo. Y eso fue. Así me hice lectora. Y después, bueno, las cosas de la vida, eso mismo hizo que un día me fueran a pedir a la casa si quería hacerme cargo de la biblioteca pública. O sea, creo que fue el día, uno de los días más importantes de mi vida. Cuando llegaron a buscarme a la casa y era para ofrecerme la biblioteca pública. Qué hermosa. Sí. Entonces fue porque una profesora que me conocía me recomendó. Esa es la persona que se necesita ahí. Alguien que sienta amor por los libros. Claro. Que los vaya a cuidar y vaya a darle el valor. Y que sepa también de libros, porque no es como vender cualquier otra cosa. O sea, yo no puedo ir a vender papas porque yo no soy papa. Claro. Eso les digo yo. Pero sí sé de libros. Entonces sí le puedo recomendar un libro a un niño. Yo normalmente cuando van a preguntarme en la librería que ahora tenemos con mi hija. ¿Qué era un libro? ¿Pero qué has leído? ¿Qué te ha gustado más? Y entonces ahí recién uno... Empieza a armar. Armar, claro. ¿Cuál es lo que a este joven, a esta persona le gustaría leer? Pero no podemos tampoco nosotros obligarlo a leer algo. Porque es matarle el amor por la lectura. Claro. O recién. Es decir, no. Dice, ya voy a ir a comprarme un libro, pero no sabe qué y nunca ha leído. Ellos, al final, a uno le van demostrando que no han leído mucho y quisieran partir con la lectura. Entonces uno tiene que tener cierto tino. Para recomendar algo que le agrade y que le siga... Si no le vamos a cortar ahí todo el amor. Es con el interés. Yo soy una asesina del libro, de la lectura. De la lectura. Claro, eso es. ¿Y qué libro nos recomendaría entonces para ahora en estos tiempos, cierto, para un adulto o para un niño? Ay, hay libros muy buenos. Pero estos últimamente... Ay, leí uno que... Los autores se me olvidan cuando son nombres difíciles. Leí uno que me gustó mucho que se llama Desde el Jardín. Desde el Jardín. Muy difícil encontrarlo. Yo lo encontré como un sadito. Me lo regalaron un saofre. Pero están de estos tiempos. Y hay otro que se llama... Que es de Saramago. Que es elogio de la ceguera. O algo. Un estudio sobre la ceguera. Ya. Y que ese a mí me hace mucho sentido con lo que nos está pasando a nivel mundial. Ese libro trata de que en un momento una persona queda ciega. Y sin haber razón. Y empieza a hacerse una pandemia de ciegos. Como ahora el coronavirus. Porque nadie sabía. Uno quedaba ciego, quedaba ciego el otro. Y creo que lo dieron a leer. En Cholguán. Me da la impresión este año. Pero es de Saramago. Y es un libro muy bueno. Entonces, esto se hace tan masivo que al final las personas empiezan a perder su calidad humana. A ese extremo. Porque son... Es como que ya todos quieren sobrevivir desde su ceguera. Pero hay una persona que no es ciega. Es una mujer. Y que cuando quería apoyar a su esposo, se hacía pasar por ciega. Y ella ve todo. Todo lo que pasa. Y la denigración del ser humano en estas condiciones. Hasta que un día para otro empezaron a ver. Pero eso es como al final del libro. Claro. Y nos tenemos que contar todo. Pero toda la historia. O sea, eso a mí me hace mucho sentido con lo del COVID-19. ¿Qué nos podría recomendar para los papás en la casa? Para potenciar la lectura en los niños. Usted sabe que ya estamos llenos de imágenes. El celular nos consume constantemente. El computador. El tema con la televisión. Como Netflix. Donde tenemos y vemos todos los capítulos de una. En las series y todo eso. ¿Cómo el libro podría volver a reencantar desde los hogares? ¿Qué tendríamos que hacer? Como para que los niños se encantaran un poco con esto. Porque ahora la televisión, los celulares, ¿cierto? Nos absorben demasiado la imagen, la rapidez. Y como que el libro es lento. Como que necesitamos tener un espacio específico para poder hacer una lectura. Uno no puede leer como en cualquier parte. Necesita silencio. Necesita concentración. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podría dar a los padres, cierto? Para potenciar la lectura en nuestro hijo. Que de repente hay algunos que no son muy buenos lectores. Y tampoco nosotros de repente no sabemos cómo incentivar a los niños para que se acerquen a los libros de mejor manera. Sí. Que no sea una obligación. No sé si no. No sé si no. Yo veo que la lectura se ha perdido porque se perdió, se puso el televisor primero. Entonces, uno llega a la casa, a una casa, y no se ve ningún libro. Pero se ve una pantalla enorme, preciosa. Entonces, la imagen es, uy, este tipo tiene plata, esta familia. Tienen un tremendo televisor. Y yo no lo veo así. Yo creo que a lo mejor un televisor chiquitito por allá. Pero una repisa con libro. Lo encuentro tan, me dice tanto más que una tremenda pantalla. O sea, mi recomendación va. Porque aunque nosotros tengamos todos los medios tecnológicos, no podemos dejar de leer. Y para eso, yo les recomendaría a los papás que tengan una revisita, aunque sea, donde hayan libritos donde los niños los puedan usar. Que el libro esté a lo mejor en una mesita de centro, por ahí hayan libros. No importa que el niño los haga pedazos. Pero que el niño vea libros. Que vea a su familia leer. Que de vez en cuando vean el diario en la casa. Que a lo mejor nos llega, a mí me llega la discusión todos los días en el teléfono. Pero, ¿han visto a sus padres leer esos niños? Eso es lo que tienen que ver. La imagen, el ejemplo de que en la casa hayan libros. Y no el libro de adorno. Porque un periodo en que la gente compraba y se encalillaba unas tremendas enciclopedias. Que cuando ya los niños podrían usarlos, porque ya estaban grandes y los podían cuidar, ya estaba obsoleto. Yo creo que hay que tener unos pocos libros buenos, como de buena calidad, digamos, un buen diccionario, un Atlas, ojalá un Atlas universal, un Atlas de Chile, actualizados. Y eso que también avanza tanto que se quedan desactualizados rapidito. También una Biblia, que la Biblia, toda familia cristiana debiera tener su Biblia. Y lo demás es que compren los libros más económicos. No tienen para qué tener grandes enciclopedias que están de adorno. El libro no es de adorno. Para eso pongan un florero. Pero el libro tiene que ser y estar al alcance de los niños. La esencia es que se use. Que se use. Y si se rompe, bueno, todo se rompe. Las tazas también se rompen, se las usamos. Todo eso tiene que ser así. Debe ser material fungible, digamos. Entonces, para encantarlos primero, los padres deben ser el ejemplo. Deben ser el ejemplo, sí. Sí, el ejemplo. Sentarse a leer un ratito. Sí, ir en clase también, los profesores deberían. Hay un tema que a mí me preocupa. Que si hacen un trabajo de investigación, se acepte lo que sale en internet y ya no se le pida un trabajo de investigación en libros. Y es una de las cosas que yo siempre les decía a los profesores en los últimos años de mi trabajo en el liceo. Que les decía, la bibliografía debe ya, tiene que incluir libros, no solamente aceptarles lo que viene en internet. Nosotros sabemos que no todo está bien en internet. Hay muchos errores de información. Incluso falta de información, incluso falta de ortografía. Sí. Entonces, no podemos aceptar un trabajo que esté copiado de internet. Si al niño ya se le olvidó investigar. Claro. Eso es un ala de lo que le diría a los profesores yo. Y de su trabajo en las bibliotecas, ¿qué es lo que más extraña? El contacto con los jóvenes. O sea, bueno, en la biblioteca pública, con todo el público, porque yo tenía todo tipo de lectores. Eso es importantísimo. Y también hacer otros tipos de actividades. Por ejemplo, integrar a la gente con concursos, con exposiciones, que era algo que a mí me enriquecía mucho. Eso hacíamos, por ejemplo, una simultánea de ajedrez. Eso va a un tipo de público. Pero si se hace un concurso de poesía, ya otro. De repente un curso de guitarra, ya es otro grupo. Y se integran diferentes personas y que al alero de la biblioteca podían llegar. Eso yo lo, siempre, ese contacto me hace falta siempre. Porque era muy entretenido. Y para finalizar, no sé si quisiera a usted dedicarle algunas palabras, ¿cierto? A la comunidad educativa, a Jungai en general. Ahí le dejo. Bueno, fuera de que vayan a comprarme el libro. Bueno, yo digo que Jungai tiene que seguir esforzándose por ser una ciudad unida, donde haya mayor desarrollo, pero ese desarrollo armónico, donde no hayan rivalidades. Y que, sobre todo para los jóvenes, tienen que preocuparse de su formación, porque el día de mañana la educación y lo que ellos ahora aprenden, les va a servir al día de mañana. Y a ellos, no a la mamá ni al vecino, es a ellos. Y eso creo que es importante. Y yo felicito al Colegio Nueva Esperanza, porque realmente es un colegio que está muy bien, está trabajando muy bien con los niños, con los apoderados y con la comunidad muy integrada. Y espero que les vaya muy bien realmente. Sigan así, yo tengo mis cuatro nietos aquí. Así que... Así que tienes fe. Sí, yo quiero que les vaya bien. Sí, los veo muy bien. Y cualquier cosa que necesiten también, cuenten conmigo. Muchas gracias. Desde mi rinconcito ahí. Muchas gracias por su tiempo, por su mucho tiempo. Y por esa cordialidad y la simpatía que tiene para conversar, para compartir todas estas cosas, igual unas cosas bien personales que ha compartido conmigo. Yo le agradezco personalmente y le agradezco a nombre del colegio que usted haya querido darnos esta entrevista. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias.